Saludos amantes del Deporte Rey, sean bienvenidos a José y la pasión del fútbol. El martes 18 de julio culminó la jornada 9 de la fase regular del Torneo de Reservas 2023 y los resultados quedaron de la siguiente manera. El domingo 16 de julio se jugaron 4 partidos. Deportivo Binacional y Deportivo Municipal empataron 1 a 1. Unión Comercio cayó por 1 a 2 ante Universidad César Vallejo. Cienciano cayó por 0 a 1 ante Espor Huancayo. ADT de Tarma venció por 2 a 0 a Atlético Grau. El lunes 17 se jugaron 3 partidos. Academia Cantolao y UTC Cajamarca empataron 2 a 2. Alianza Atlético y Cusco Fútbol Club empataron también 2 a 2. Y Fútbol Club Melgar cayó por 0 a 2 ante Esporting Cristal. Y el martes 18 culminó la jornada con estos 2 partidos. Carlos Amanuchis cayó por 1 a 2 ante Espor Boys. Y Alianza Lima venció por 2 a 1 a Universitario de Deportes. Dicho otros resultados, la tabla quedó de la siguiente manera. Esporting Cristal es el líder con 22 puntos. Le sigue Universitario de Deportes que tiene 21. Universidad César Vallejo 17. Deportivo Municipal y Espor Boys tienen 16 puntos cada uno. Fútbol Club Melgar 15, Atlético Grau 14, ADT de Tarma y Espor Boncayo tienen 13 puntos cada uno. Carlos Amanuchis 11, Cienciano tiene 10 puntos. Deportivo Pinacional, Unión Comercio y Alianza Lima tienen 9 puntos cada uno. URSSGO Fútbol Club y Academia Cantolao 6 puntos cada uno. UTC Cajamarca tiene 5 puntos. Deportivo Garcilaso 4. Y Cierra la tabla Alianza Atlético con 1 punto. La próxima fecha, es decir, la fecha 10, arranca el domingo 23 de julio y comenzará con un solo partido. A las 1 de la tarde, Esporting Cristal se enfrentará a Deportivo Binacional. El lunes 24 se jugarán 6 partidos, de los cuales 3 de ellos jugarán de manera simultánea, es decir, a la misma hora, 10 y 30 de la mañana. Universitario de Deportes recibirá a Carlos Amanuchi, UTC Cajamarca recibirá a Unión Comercio y Espor Boncayo recibirá a Alianza Atlético. A las 11 de la mañana, Atlético Grau se enfrentará a Deportivo Garcilaso. A las 1 de la tarde, Sport Boys se enfrentará a Fútbol Club Melgar. Y a las 3 de la tarde, Deportivo Municipal se enfrentará a ADT de Tarma. Y el martes 25 de julio, culmina la jornada con estos dos partidos. A las 10 y 30 de la mañana, Universidad César Vallejo se enfrentará a Alianza Lima. Y a las 1 de la tarde, Cusco Fútbol Club se enfrentará a la Academia Cantolao. En esta fecha 10, descansa el Club Cienciano del Cusco. Bueno amigos, esperemos de que esta información les haya sido de su agrado y sigan alentando a su equipo favorito. Por mi parte, esto ha sido todo. Gracias por visitar a José y la pasión del fútbol. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!